¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Estrellada más bien! ¡Regresó al cuadrilátero para retirar a Rosy Moreno! ¡Ella es Lola Dinamita González! ¡Súbete, Lola! ¡Capitani viene por el pasillo la diva de los cuadriláteros! ¡Marta Villalobos! ¡Villalobos! ¡Villalobos! En este escenario Las Brujas Triple L dominando la acción Y Arturo Rivera Sudolosco ya para entrar a la crónica Bueno, yo le voy a las luchadoras Triple A No es que le vayan las técnicas, Leo Sino por cuestión de empresa Yo no sé el señor Zúñiga ¿Cómo defiende a la triple L? Y es que sabes que la venganza ¿Te acuerdas que Estrellita Van dos ocasiones que le echa a perder Los triunfos metiéndose de manera ilegal A Rocío Moreno? Sí Entonces Rosy ya no aguantó más Y la descontó De ahí vienen esas condenadas rencillas No dejan subir a Marta Villalobos Lola González es depositada Fuera del cuadrilátero Estrellita se está llevando Un festín de golpes Que Dios guarde la hora Bueno lo cierto es que Apoyamos a la triple L Porque creemos que será dentro de poco Una gran empresa como lo es ahora Triple A Tú recordarás Hace ocho años Arturo Rivera Leobardo Magalhães Amigos del público También así comenzó la triple A Había gente que La desacreditaba Que no creía que iba a tener éxito Y mira donde está postrada La triple A Como la empresa De las giras impactantes Incluso a nivel internacional Es cerquísimo Jesús Y ahora la artimaña del montonero Sigue con estrellita Ahí la tienen Y Marta Villalobos no entra Esta toma cenital es bellísima Es una toma que está justamente encima Del rombo de batalla De seis por seis Y que ilustra las estrategias En el escenario de lujo Es que la unidad del ingeniero Paco Tobar Se especializa En darle A las transmisiones Este toque de De belleza Que usted como público De Televisa Deporte Se merece Bajo la producción Y dirección De Don Salvador Núñez Aquí están ¡Vámonos! ¡Qué manera de azotar a estrellita! No han dejado entrar a Lola No han dejado entrar a Marta ¡Vuela Rocío! ¡No tus brujas están desatadas compadre! Son las mejores Son la número uno La mejor tercia que hay Hoy por hoy A nivel femenil Es las brujas Triple L Rocío Tiffany Y Janelle Y verán En eso no te puedo negar Porque tienen una coordinación Trabajan tan seguido Que se conocen de fe a fe El librito de De sus argumentos ¿Tú qué opinas, Milero? Estoy de acuerdo Con ustedes En el sentido de La sincronización Que tienen estas mujeres Pero cuidado Las trompican Y ahora quedan Solas en el rombo de batalla Lola y Janet Vean la manera Como Manda Marta Villalobos A su rival Estrellita se levanta Y todos a su lugar Rivera Reacción a las niñas Triple A Ya era mucha felonía Aquí está Estrellita Patada Recibiendo A la Mónica Lecuinski De los cuadriláteros Como Rocío Moreno Aquí se viene a estrellar Frente a nosotros Mejeta Norteña Bueno pues siendo así Peléense No 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 se han de llevar así Luego se ofenden Luego se llegan a ofender Bueno pues está enojada Marta Villalobos Y la está tratando Muy mal La azotó La golpeó Y la pateó Poco le faltó Incluso nada más Para mandarla Directa a los servicios médicos Lo que sí Es que también Lola González Vean todo lo que está haciendo Contra Misionet Ahí la tiene postrada Frente a una de las porras rudas De Bardo Ayuda A Esta joven Pelirroja De la triple Misionet Ahí quedó En las piernas De esos Aficionados Que están Nojadísimos Querían ayudarla Querían auxiliarla Esta es Señoras y señores Una de las grandes De todos los tiempos Lola Tinamita González Y Marta Villalobos Que se ha convertido En el ícono De la lucha femenil La lucha libre profesional Una mujer Que es ama de casa Que es Dedicada al oficio De la lucha libre profesional Jesús Mira Esa otra Toma que tenemos Que ya manejabas La toma cenital Comentaba Leobardo Que parece Una mesa de billar Y ahí va La carambola De tres bandas A punto con Lola González Que escapa Contra cuerdas Otra vez Y ahí están Estrellita y Lola Conectando A Rocío y a Yanet Que quieren reencontrarse Es una batalla Una sola caída Arturo Aquí están las técnicas Haciéndola bien Haciéndola bien compadre Porque las traen De la seca La meca Reaccionaron Y vean nada más Ahora provocan Que se estrellen Estas mujeres Tiffany va Va al auxilio Viviendo un gran momento Que manera de entregarse El público Y Lola trae un hematoma En uno Impresionante Se ve que ya tiene días Pero todavía Está el rencor De las batallas Y ya le quieren Zumbar al hijo Del tirante Es porque lo consideran Culpable De que por él No hayan entrado Desde antes Al cuadrilátero Llega Tiffany A zumbarle A la diva Marta Villalobos Se le dejan ir Con Pamba Cuerdos del sexto A Por cierto Hay una familia Que vino de Los Ángeles A pasar vacaciones Aquí En un pueblo Cercano de Michoacán Y nada más Ayer Que estaba Triple A Véngase Se dejaron venir Las brujas Vuelven a dominio Compadre Y aquí las tenemos Ciertamente Con toda oportunidad Están regresando Estrellitas Esperadas Ansiosamente Por la tercia Y estos jóvenes Disfrutando Bueno toda la familia En realidad Los pequeñitos Papá Mamá Ellos Tienen esa cita Y ese lugar En la primera fila Como lo tiene usted Con las cámaras de Televisa Pobre Estrellita La han agarrado Entre las tres brujas Y es a la que más Han castigado León Han dado una reverenda Tunda Se ha portado mal Y estas brujas Triple L Siguen con esa maquinaria Del dolor Artillería pesada Con una mujer De mucho tonelaje Como es Marta Villalobos La toman a Pamba La agarran a piñazos Como se dice Allá en el Caribe Y ahora sí Marta Villalobos Marta Villalobos Que inteligencia Arturo Se salió Y se burló Vean la La sonrisa De la diva Provocó que entre ellas Se dieran Pamba Y el problema Es que Estrellita Le Guarda Se la tenían sentenciada Las brujas Pero bastante sentenciada En cuanto te tengamos Te damos Y vaya que le han tundido Y Marta el show Se quita Y es por Marta Está haciendo Las delicias De este público En el domo De la feria Y de usted A través de su aparato Televisor Vean nada más Un espectáculo Ver a doña Marta Villalobos Aquí viene Miss Janet Se sigue de frente Porque se quita Marta Anda brava La Villalobos Se mueve Bastante bien A pesar de su tonelaje Muchos pensarían Que sería demasiado lento Su actuar Sin embargo ya demostró Que no Contra las cuerdas Ahora Lola González Y Rocío Que ya tienen sus quereres Desde siempre Y ahí viene esto Que puede ser Algo que va a poner Muy muy mareada Rocío Un volantín terrible Para ella Yo creo que ni en su fiesta De 15 años Rocío se sintió tan mareada Después de la sidra Y el pastel Y no De los Chambelanes Porque le destilaron 18 ¡Viene Marta! Dios guarda la hora Recojanla por inventario Leo 1, 2, 3 Y el trabajo de equipo De Marta Villalobos Y Lola Dinamita González Ha sido efectivo A todas luces Mano en todo lo alto Señal de victoria Y las brujas triple L Todavía quieren más Miss Janet Está inconforme Tiffany tuvo que huir Del rombo de batalla Y esto se pone Color hormiga Así es mi querido Leo Estrellita quedó Bastante mal No se puede levantar Ojalá que los servicios médicos Lleguen de inmediato O que sus compañeras La puedan auxiliar Ya viene el doctor Baza corriendo Lo vemos Con esta toma Lo que comentábamos Con Leobardo Y con Arturo Ha sido la más castigada El aire ¿Qué opinas Leo? Es que desde el principio Y la verdad Habría que aplaudirle Mucho a Estrellita Porque tuvo arrestos Suficientes Para dar Una excelente batalla ¿Y qué hace el doctor Daza? Ya vio que lo de Estrellita Fue una severa golpiza Pero esta mujer Rocío Moreno Tiene la pupila Delatada Y vean el rostro Vean nada más Oh es que fue impresionante Esta es Estrellita Como la está tratando De reanimar Lola González Mientras que Mientras que Lola González Está reanimando Esta está Destrozando A quien se le ponga enfrente Y la agarra Con Rocío Moreno Con Rosy Moreno Y a Marta La gente se la entrega Y la camilla La camilla dice El doctor Daza A ver Vean Oh 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 ¿Qué sentirías Estar abajito Leo? No pues se siente El rigor Arturo Ahí está Lola Dinamita González En el momento De la victoria Y esta plancha Formidable Que Efectuó El ícono De la lucha libre Profesional Marta Villalobos Este es el descontento Que se vivía Tus brujas Reclamaban Compadre Que eran tres ¿No? Ve Ve esto Que hermosa toma Pero que mal momento Para Rosy Si es cierto Muy mal momento Para Rosy No la había visto yo Tan mal En mucho tiempo Y bueno pues El plan ya lo traían Han hecho Lola y Marta Que si dejaron Verdaderamente mal A Rocío Pues quedaron Ahora si que igual Es porque Igual Porque Pues Estrellita También se fue Bastante mal A los vestidores Bueno vamos a Ir a preguntar Que va a pasar Con esas dos señoritas Regresamos con más De Televisa Deportes De Televisa Deportes ¿No?